De una manera clara y directa comenzamos este videoblog que tiene un objetivo, es establecer un puente de comunicación entre ustedes y nosotros, para que opinen, critiquen, juzguen, hagan también sus elogios, todos sus comentarios sobre el canal regional de los antioqueños. 2015 comenzó muy bien, porque empezó la celebración de los 30 años con un hito que para nosotros es muy importante entre la historia del canal y son los deportes, la tradición del Pony Fútbol nos ha mostrado la fuerza que ha representado el cambio del modelo de negocio en Teleantioquia, porque si ustedes no lo sabían, Teleantioquia desde hace 3 años comenzó un proceso de cambio de su modelo de negocio, pasó de un canal de televisión como lo hemos conocido durante todos estos años a una empresa de contenidos audiovisuales para múltiples pantallas y plataformas y el Pony Fútbol fue la prueba máxima de los resultados que se están presentando en este campo y el resultado precisamente es en las redes y en los medios, entonces tenemos en estas redes y en estos medios estos resultados. Miren el crecimiento que tenemos en el portal web, nosotros habíamos establecido una meta para el 2015 y ya la superamos y la duplicamos en el 2014, pasamos de 1.567.338 visitas en el 2013 a 4.591.319 visitas y si hablamos de las redes sociales el resultado es mucho más sorprendente. Miren, tenemos en Twitter, pasamos de 124.242 en diciembre de 2013 a 233.479 en 2014 y en el Facebook también el crecimiento fue exponencial. ¿Qué significa esto? Que nuestra difusión en múltiples pantallas y plataformas que es el cambio del modelo de negocio está dando resultados y en la parte financiera quiero contarles también algo. 2012 Teleantioquia tuvo una noticia impactante y esa noticia impactante fue precisamente el cambio entre la Comisión Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión. Estaban proyectadas unas pérdidas, miren la brecha y miren lo que se logró, la recuperación que se ha logrado en estos años y esto es lo que correspondió al 2014. Seguimos en recuperación, Teleantioquia ha logrado puntos muy importantes y uno de ellos también es el incremento de la audiencia. Según el Estudio General de Medios, la última ola, en el año 2013 pasamos de 2.585.500 personas viendo el canal en los últimos 30 días en Colombia a 2.685.400. Eso significa un incremento del 4%. Las razones, los argumentos son lo más importante cuando uno habla de gestión pública. Las cifras, más que lo subjetivo que uno pueda pensar de una institución es lo que realmente vale la pena. Por eso todas estas cifras que presentamos en diciembre de 2014 en la opinión pública van a estar colgadas junto a este blog para que ustedes las puedan analizar y también establecer esa comunicación. El 39% de nuestra audiencia, según el último Estudio General de Medios, está fuera del Departamento de Antioquia y eso nos compromete mucho más con nuestros contenidos, con la calidad de nuestros contenidos y con la posibilidad. Por medio de todas estas plataformas y por medio de todas las múltiples pantallas que podemos tener y donde podemos crecer, en Antioquia se podrá ver más. Tenemos dificultades, obviamente, problemas que hacen parte de la construcción cotidiana y uno de ellos de los que hablaremos, uno de esos problemas y que lo pondremos en el punto central en el segundo videoblog es la ortografía en el canal. Los invito entonces para que nos acompañen, para que me escriban, es gerencia.com.com para que hablemos de una manera clara y directa, con cifras y argumentos para poder hablar de la gestión pública. Muchas gracias.